Hola, ¿qué pasa? Gracias, Paula. Muchas gracias. Ay, qué bonita casa. Muchas gracias. Después te hago el tour oficial. Ah, perfecto. Oye, traje comida que preparé y la podemos comer después de hacer ejercicio, porque no quiero romper ninguna regla. Pero para nada. Va a ser nuestra recompensa después de todo el esfuerzo que vamos a hacer. Pero no te hubieras molestado. Gracias. No, no es molestia. Mira, son unos burritos, que es comida mexicana y lo preparé con mucho amor. Pero qué rico. Gracias. Estoy pensando seriamente en saltear todos nuestros ejercicios para ir directamente a esto. Bueno, hay que hacer los ejercicios porque no sé qué tan ricos estén esos burritos. Muchas gracias. Qué bonita casa, en serio. Gracias. ¿Qué haces acá? ¿Alex? ¿Se conocen? Ella es mi nueva alumna. ¿Qué? No, es broma. No, 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 no ¡Gracias!